Amigos, Isavariedades, bajo la dirección de su coordinadora Nayibe Patendina Martínez, sigue haciendo esta correría por todo el talante del talento sucreño. Y en esta ocasión me acompaña precisamente Arsenides Piñeres, una persona artista plástica conocida por todos ustedes, pero que también a su vez es músico. Y en esta ocasión vamos a tocar la parte musical de Arsenides Piñeres. ¿Cuáles son los proyectos de Arsenides en este momento? Bueno, en este momento tengo el lanzamiento de un video que se llama Vestidita y Alborotada. ¿Esta canción es compuesta por...? Por mí, claro. ¿Qué género musical es? Bueno, es una fusión entre folclor y ritmos urbanos. ¿Qué artistas conforman este nuevo video de Arsenides? Bueno, este es un trabajo que estoy realizando como solista, es mi primer trabajo como solista, ya que en los otros trabajos pues siempre he participado con otros compañeros músicos. Bueno, la canción es sobre esas relaciones que a veces se terminan porque una de las dos partes no valora los sentimientos de la relación como tal. Y la letra de la canción dice Tú que te creías, indispensable en mi vida, tú que te creías, la dueña de mi amor, tú que te creías que nunca te dejaría, tú que te creías que nunca te olvidaría, pues ya ves que no es así, que puedo vivir sin ti, pues ya ves que me cansé y por eso te dejé. Vestidita y alborotada, así te vas a quedar, vestidita y alborotada, conmigo tú no vas más. Vestidita y alborotada, así te vas a quedar, vestidita y alborotada, conmigo tú no vas más. Seis, cinco años tú no has cambiado, mucho menos en el altar, vestidita y alborotada, así te vas a quedar. Pa' que valores, pa' que respetes a quien te quiso de verdad, vestidita y alborotada, así te vas a quedar. Pero el maestro Piñérez, como es conocido en las artes plásticas, tiene un pseudónimo también en la música, que es sabatrónico. ¿Por qué viene este nombre de sabatrónico? Bueno, sabatrónico viene de la palabra saba de sabana, nuestra sabana, y trónico, la música electrónica, que es lo que yo hago, fusionar esos dos ritmos. Si al maestro Piñérez y a sabatrónico los pusieran a escoger entre la pintura y la música, ¿por cuál de las dos ramas optaría? Bueno, yo la música la hago con un propósito que es aportarle al arte. No tengo intenciones de dedicarme a la música o proyectarme a través de la música, o sea, nunca me he visto como un artista promocionando mi música a nivel internacional. Es más que todo aportarle al arte, y si me tocaría escoger entre la música y la pintura, yo me quedo con la pintura. Precisamente, hablando de pintura, me acompañan a mi diestra y a mi izquierda dos obras del maestro Arsenides Piñérez. ¿Dos obras en óleo o acrílico? Es acrílico y acabado en óleo. Piñérez, háblele a los televidentes en qué consisten estas obras y qué técnicas fueron empleadas para su realización. Bueno, sí, el trabajo que estoy realizando ahora es una propuesta que quiero llevar a los colegios. Es la historia del arte, pero desde la visión del artista. Entonces, esta obra que está aquí se llama Nefertitis, visitando los vestigios del presente. Y aquella allá es la gran Cleopatra. Entonces, ahí en esa obra pues estamos representando la grandeza de Cleopatra, la inteligencia y la estrategia que utilizó para llegar a ser emperadora de Egipto. De hecho, Cleopatra era griega. Entonces, ¿cómo utilizó ella los recursos de su inteligencia, de su estrategia para aprender el idioma egipcio, para aprender sobre la cultura y la religión y así enamorarlos y que la pudieran aceptar como emperadora egipcia? Maestro Piñérez, también lo conocemos como caricaturista. Háblenos de esta experiencia y cómo le ha ido con esta modalidad en la pintura. Bueno, la caricatura fue con lo que inicié, con lo que inicié en Barranquilla. Estuve haciendo unas caricaturas para el periódico La Libertad y para el heraldo de Barranquilla. Eso fue en el año 97. Y con esa iniciativa empecé a estudiar en el Instituto Distrital de Cultura en Barranquilla, donde terminé como técnico en artes plásticas. Entonces, fue mi primera experiencia como dibujante empírico. Se despide el maestro Piñérez, o sabatrónico, como él se hace llamar en la actualidad, con un tema, Sembrando Esperanza, que fue grabado por el grupo La Contra, al que él perteneció y que fue de impacto social. Bueno, esta canción es de mi autoría, se llama Sembrando Esperanza y dice así. ¿Para qué sembrar la guerra cuando se puede sembrar arroz? ¿Para qué sembrar tristeza si aquí el que sufre es el corazón? Quiero volver a correr con libertad y que una bala no detenga mis sueños de volar. Quiero gritar pa' que me escuche todo el mundo y que el sonido de una mina no me pueda opacar. ¡Gracias!